Aunque la Liga de la Justicia de Zack Snyder ya había sido filmada y editada, nunca vio la luz. ¿La razón? Los directivos de Warner dijeron, no gracias, queremos algo menos oscuro y con más bromas. Y le dieron el proyecto a Josh Whedon, quien fue el encargado de dirigir las primeras películas de los Vengadores. Flashpoint es quizás una de las historias más conocidas, pero a la vez más perturbadora de estos superhéroes. En ella, Barry Allen decide salvar a su madre, alterando todo el futuro. En este nuevo universo, tras el deceso de Bruce Wayne, Thomas asume el papel de Batman. Martha Wayne se convierte en el Joker. Cyborg es el mayor superhéroe del planeta y hay una pelea mortal entre Aquaman y Wonder Woman, porque tuvieron sus que veres. ¿Te imaginas un crossover épico de Batman y Superman encontrándose con Iron Man y el Capitán América? Déjanos decirte que eso ya ocurrió en la serie de cómics JLA Avengers, que se publicaron en septiembre de 2003 a mayo de 2004. Bruce Wayne es padre adoptivo de varios chicos, pero tiene un hijo de sangre, Demian Wayne, quien nació después de que la hija del villano Razal Ghul lo aturdiera con ciertas sustancias. Y digamos que le extrajo su ADN a la fuerza. El niño es un ninja experto, hábil en toda clase de armas y, por supuesto, criminal. Toda una joyita su bendición. Los superamigos tuvieron un crossover épico en Las chicas superpoderosas y Ben 10, esto debido a un cortometraje promocional en el canal Cartoon Network. Existe la posibilidad de que el universo DC Series y el cinematográfico se unan, ya que en Crisis en Tierras Infinitas, conformada por varios capítulos pertenecientes a The Flash, Arrow, Bad Woman, Supergirl y Leyendas del Mañana, se encuentran múltiples versiones de Barry Allen y Clark Kent. ¿A qué edad te enteraste que... Existe una Liga de la Justicia Oscura que se encarga de amenazas sobrenaturales. Ese selecto equipo cuenta con integrantes como John Constantine, Satana Deadman y Swamp Ding, mejor conocido como La Cosa del Pantano. Rallys de Snyder Cut fue un movimiento iniciado por fans que pedían que se mostrara la versión del director Snyder, que había sido cancelada. La petición consiguió reunir más de 180 mil firmas en Change.org y contó con el apoyo de varios actores como Jason Momoa y Ray Fisher. Para hacer más épico el estreno de la película del 2017, los directivos decidieron sacarla a la luz el 17 de noviembre, día en la que fue estrenada la serie de dibujos animados del 2001. Para darle vida a la Mujer Maravilla, la actriz Gal Gadot comenzó a practicar kung fu, kickboxing, jiu-jitsu, kopoeira, además de entrenar con espadas. Toda una guerrera. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. ¿A qué edad descubriste que…? En la versión de Snyder, Superman usa su traje oscuro después de ser resucitado, al igual que en el cómic de 1993, donde también cae a manos del monstruo kriptoniano Doomsday. La Liga de la Justicia o Los Vengadores. Aunque en gusto se rompen géneros, el equipo de superhéroes de DC es más antiguo que el de Marvel por 3 años. ¿Tú qué team prefieres? Uno de los videojuegos más populares y que más han dado de qué hablar es Injustice, donde se cuenta cómo Superman se deshace de Louisa Lane embarazada debido a una broma del Joker. Al darse cuenta de lo que hizo, se convirtió en un dictador y comenzó un nuevo orden mundial llamado El Régimen. Aunque la Liga de la Justicia ha protagonizado series, películas y caricaturas, su origen fue en cómics y se remonta a marzo de 1960. Su primera aparición fue en The Brave and the Bold, número 28. Aunque ahora estamos llenos de superhéroes, el primero siempre será Superman. Su nacimiento fue en 1933 y dio inicio a la era de los superhéroes en los cómics. Patrick Jenkins pensaba que actrices como Eva Green, Olivia Wilde y Alexandra Daddario serían mejores opciones para encarnar a Wonder Woman, pero fue Zack Snyder quien finalmente eligió a Gal Gadot. ¿A los cuantos años te enteraste que varios integrantes de la Liga de la Justicia han contado con su propia serie o caricatura, como las populares Smallville, basadas en las aventuras de Clark Kent, The Flash, Gotham, Wonder Woman o la serie de Batman de los años 60 estelarizada por Adam West y su inolvidable batibaile? Aquaman, que fue estrenada en 2018, se convirtió en la película más taquillera, basada en un personaje de DC Comics. Además, es considerada como una de las más exitosas de todos los tiempos. La serie de dibujos animados Los Superamigos se transmitió de 1973 a 1986 y estaba basada en personajes de la Liga de la Justicia de América y otros personajes como los Gemelos Fantásticos, Linterna Verde, Atom y el Hombre Halcón. Estos superhéroes son cuadrados, pues existe una película llamada Liga de la Justicia Lego, Batalla Cósmica, que fue estrenada en el 2015 y donde podemos ver a este super equipo enfrentarse a villanos como Brainiac y Vándalo Salvaje. Hay diferentes eras y etapas de la Liga de la Justicia, pero el equipo original estaba integrado por Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Detective Marciano, Flash y Linterna Verde. La última serie animada de este team es Justice League Action. Fue estrenada en 2016 y narra las historias de Superman, La Mujer Maravilla y Batman. Sí, la Trinidad de DC. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. Gracias.